Hola a todos, para los que no me conocen, soy Aurelie con doble L y al final, y estoy muy emocionada porque llevo tiempo que quiero hacer este maquillaje, pero no me atrevía. El día de hoy voy a estar haciendo el maquillaje de Marina and the Diamond en su época de Electra Heart. Ya estoy en el papel, me puse estos tubitos para lograr como ese efecto ondulado retro. Antes de comenzar con este video, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, principalmente en Instagram, porque ahí es donde más hago actualizaciones. Y bueno, dicho esto, comenzamos. Me voy a estar basando en el video de Primadona, ahí uso muchos looks y varios maquillajes, que voy a intentar replicar va a ser este. Y para eso voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced, es Chocolate Bombon, creo que puedo decir que esta es mi paleta favorita porque tiene mucho tiempo que la tengo. Y esta paleta grita Primadona totalmente, aquí podemos ver rápidamente los tonos. Al momento no tengo nada de maquillaje, voy a hacer rápidamente la base y el corrector y ahorita regreso con ustedes para comenzar con este maquillaje. Voy a preparar mi rostro. Eso es algo que ya les he enseñado en mis anteriores videos, así que lo voy a hacer fuera de cámara para que no nos tome tanto tiempo. Ok, aquí ya tengo lista mi base y el corrector y ya puedo aplicar las sombras. Ya tengo el párpado preparado y voy a comenzar con el café más o menos medio, que es por top. Y lo voy a aplicar solamente de este lado. Aparentemente es un maquillaje sencillo, pero sí siento que tiene un grado de complejidad. Esto solamente es una base mate. Aquí ya tengo el primer tono que es un tono medio mate. Voy a aplicar uno más oscuro. A ver si ahí se alcanza a ver un poquito. De igual forma lo voy a hacer de este lado. Esto va a ser como una especie de Halo Eye. Ya una vez que tenga estos dos tonos mezclados, voy a aplicar un tono satinado de la mitad hacia el inicio. Voy a aplicar este que también es como un cafecito y lo voy a aplicar directo. Una vez que tenga esto lo voy a mezclar con mi brocha. No voy a llegar hasta el principio porque voy a aplicar uno todavía más clarito para que se vea el difuminado. Porque este color es satinado, pero aún está muy chocolatoso. Necesita un color casi casi blanco que siento que va a ser este el que nos dé el efecto primadona. Está súper lindo. Véanlo aquí en la cámara. Se ve súper bonito. Y esto nos va a dar el efecto del maquillaje que vemos en la foto. Al menos eso creo yo. Coméntenme aquí en los comentarios. Creo que estamos triunfando en esta parte de los ojos. Voy a aplicar este tono. Es como un blanco también satinado. Este solamente en el lagrimal. Y también este nos puede servir como iluminador. Yo muchas veces lo utilicé como iluminador y funciona bastante bien. Ahora lo voy a perder con el resto de los colores que utilizamos. Y esta paleta me gusta mucho. Creo que fue mi primera paleta de maquillaje. Esto se trata de un maquillaje más o menos natural. Y déjenme les muestro la paleta para que vean lo que les estoy diciendo. Esta paleta grita primadona completamente. Tiene tonos muy bonitos, muy neutros. Tiene el toque de color y muchos tonos satinados que me encantan. Por eso es que guardo tanto esta paleta. Voy a delinear con el plumón de NYX. Este maquillaje tiene una onda retro como que muy cincuentas. Muy María Antonieta. Y un poco Madonna, Marilyn Monroe. Entonces vamos a hacer un cat eye. El de ella no está tan chonky como el que estoy haciendo aquí. Pero a mí me gustan mucho los delineados chonkys. Es lo que me favorece. Ya salió el primer ojo delineado. No olviden dejar su generosísimo like en este video. Vamos a celebrar que salió el delineado en cámara. Voy a delinear el siguiente. Ahora voy a rellenar. Aquí ya tengo los dos ojos delineados. Yo siento que el truco de este maquillaje son las pestañas. En este caso voy a estar usando el volumen 2 de la colaboración de Luis Torres con J.Lash. Siendo que estas pueden funcionar bastante para la parte de abajo. Siendo que ese es el truco de este maquillaje. Yo creo que voy a utilizar las que son para la parte de arriba. Para que se vea un poquito más exagerado y que dé el efecto que ella tiene aquí. Y estas las voy a utilizar en la parte de arriba. Me encantaron. Y las pestañas están súper lindas. De hecho en el video de Star Wars les muestro la primera colaboración de Luis Torres con J.Lash. Les voy a dejar aquí arribita el link por si quieren ir a verlo después de este. Y también me quedé con ganas de probar el volumen 2. Así que lo vamos a hacer en este video. Antes de aplicar las pestañas me estoy haciendo un ligero delineado en la parte de abajo. Y voy a delinear con blanco la parte de la línea de agua. Para que sea como un look más tierno. Ya delineé la parte de abajo con blanco. Esto para hacer que el ojo se vea un poquito más grande y el maquillaje se vea como más tierno. Ya tengo los ojos listos. Solamente que le doy un poco a las pestañas. Voy a seguir aplicando el blush. Para agregar un poco de color a mis mejillas. Vamos a utilizar un tono muy rosita. Este maquillaje es muy rosita. De hecho iba a usar un tono rosa para los ojos. Pero siento que nos va a funcionar más este café para que se vea un poquito más neutro. Entonces aquí ya tengo el blush. Voy a usar el tono más claro brillante satinado como iluminador. Que se llama Silent Sheets. Y vean que sí está muy potente. No es como tal blanco sino que es como crema. Ahorita lo vamos a difuminar. Voy a quitar el exceso con mi dedo. Aquí va también otra cosa muy importante de este maquillaje que es el corazón. A mí a veces me sale chiquita, a veces me sale grande, a veces me sale deforme. Pidan por mí para que me salga esta vez. Ok, ahí está. Está más o menos de un tamaño generoso. No tan chiquito ni muy grande. Ahora voy a alinear los labios. Los labios sí van a ser súper rosita. Ahora voy a estar siguiendo hacia Rosa Chicle porque Bubblegum Beach. Para esto voy a utilizar uno de los delineadores de Bisú. Para rellenar los labios voy a utilizar el tono rosita de la colaboración de Animal Crossing. Recuerden que también tengo un video en mi canal de esa colaboración. Que se los voy a dejar aquí arribita por si lo quieren ir a ver. Voy a rellenar y es un rosita discreto como Glossy. Y ahí me dirán ustedes, que lo están viendo en cámara, qué tal se ve. Y si les está gustando este maquillaje no se olviden de dejar su dedito arriba. También si quieren que sigamos con esta serie de videos de maquillaje replicando algún maquillaje, déjenmelo aquí en los comentarios. Ya tengo los labios rosas. Las pestañas son algo que me cuesta mucho trabajo, por eso es que les estaba oyendo. Y también quiero mostrarles, a ver si es cierta mi teoría, de que las pestañas, las que hacen este look icónico. Entonces ahora sí voy a proceder a colocar las pestañas. Voy a empezar con las de arriba, que son estas. Son el modelo Are You Peaky de la colaboración de Luis Torres con J.Lash Vol. 2. Entonces aquí ya tiene pegamento. Voy a intentar con la pinza, a ver si no me quedo pegada. Y vean qué hermosas pestañas, wow. Ahora voy a aplicar la segunda pestaña. Siento que de este lado no va a tallar tanto como en el anterior. Aquí ya tengo ambas pestañas aplicadas. A mí en lo personal sí me gusta este resultado que les da el volumen. Obviamente se ven de fantasía, pero están súper, súper bonitas. Ustedes coméntenme qué piensan de estas pestañas en la cajita de comentarios. Ahora voy con la parte de abajo con las individuales. Y aquí ya apliqué la primera. Voy con la siguiente. Está exagerado. Creo que pude haber utilizado las que son las de justamente las bottom lash. Pero como esto es un video de YouTube y aquí somos muy extra, vamos a utilizar estas. No importa. Ahí quedó la cuarta pestaña que fue la más difícil creo yo. Voy con el siguiente ojo. Espero no batallar tanto como en el anterior. Aquí lleva una. Y por el resto voy a utilizar la cámara rápida porque no creo acabar pronto. Ok, aquí ya tengo las pestañas completas. No sé qué opinen. Yo utilicé las que se supone que son las de arriba para esta parte de abajo para que se vea más exagerado. Pero se supone que estas son las de abajo. Aquí nada más hice una al principio y las demás son las de arriba. Tal vez hice un poco exagerado o muy exagerado, pero a mí me gusta. Y por la parte del maquillaje creo que ya casi estamos. Solamente otra cosa muy importante de este maquillaje son las cejas. Yo por lo regular no utilizo pomada de cejas. Mis cejas son naturales, pero para este video yo creo que sí voy a cubrir un poquito aunque sea con sombra. Solo lo voy a rellenar ligeramente así. Yo sé que primero tengo que delinear la parte de abajo. Solamente le voy a dar un poquito de relleno. Y ya rellené más o menos mis cejas. Te puedo decir que este es el maquillaje final. Aquí les voy a dejar una foto. Ustedes comentenme aquí a los fotos que opinan. Este es el look final. Para eso estoy utilizando este set de top y falda que me hice hace tiempo. No se había presentado a la ocasión, pero siento que este set es muy primadona. No se olviden de seguirme en Instagram porque ahí es donde les voy a subir fotos de este maquillaje y de este outfit. También complementé con estos guantes de encaje que tenía. Y también soy súper fan de esta era de Marina que hasta me compré el perrito. Este perrito es de la juguetería de Hamleys. Yo ni siquiera sabía que había Hamleys en México hasta un día que fui a Antara y lo vi en el sótano. Está justo en el sótano y lo primero que entré a buscar por este perrito y sí lo tenían, entonces lo compré en el momento. Este creo que todavía tiene las baterías. Por aquí abajito van a estar apareciendo todas mis redes sociales. No te olvides que me encuentras más en Instagram y que ahí voy a estar posteando los looks de este maquillaje. También síganme en TikTok, ahí también subo videos de maquillaje. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Dejar tu dedito arriba si este video te gustó o te pareció interesante. Y también no te olvides de comentarme aquí abajito en la cajita de comentarios qué te pareció este maquillaje. Por mi parte eso ha sido todo. Yo soy Yabria con doble L y al final. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau.